Y por supuesto que también nos encanta platicarte de otras tantas cosas como lo que sucede en el mundo y que tiene que ver también con sexualidad. Hoy platicaremos de este hermoso componente afectivo y amoroso de la sexualidad y no solamente de lo erótico. Esta noticia sucede en Bakersfield, California, la semana pasada. Y es que después de 61 años de matrimonio, Don y Maxine Simpson se separan únicamente por tres horas después de la muerte o por dos pares de horas. Resulta que ellos estuvieron casados por 61 años y pasaron sus últimos momentos incluso juntos, el uno con el otro. Él tenía 90 años y ella 87. Platica la nieta que aunque la abuela murió primero, cuando se llevaban el cuerpo fue como si el alma de él hubiera desaparecido y cuatro horas después él muere. Ellos se conocieron en 1952, precisamente en un salón de bolos. Él era ingeniero civil y ella era enfermera. Trabajó, él trabajó en el ejército y entonces por eso fue que vivieron en Alemania, adoptaron un pal de mellizos, regresaron a vivir en Estados Unidos, tuvieron una vida, dirían ellos, normal con todos sus altibajos y llegaron después de 61 años a compartir incluso también los últimos momentos de vida. Hay una foto muy enternecedora en internet donde se ven que están tomados de la mano. Bueno, esta no es la primera vez que les damos una noticia similar. También el año pasado había sucedido de un matrimonio de muy largo plazo cuyos separación fue de 11 horas de diferencia y es que pareciera que hay relaciones que logran trascender no solamente la vida, sino es el amor, el compañerismo y sí, posiblemente una profunda necesidad a la cual muchas veces tememos como relación de pareja y que a veces no entendemos si la llevamos a un grado de condependencia, pero efectivamente sabemos que la necesidad, el compañerismo, la solidaridad y el amor es un factor importante en las relaciones y sí, claro que el sexo y el placer lo es, pero todo lo anterior es algo que se lleva hasta el último momento de la vida y que va más allá del placer. Ellos murieron con cuatro horas de diferencia y tomados de la mano y creo que me sigue impresionando como a veces hemos en la vida decidido algo con tanta fuerza que lo cumplimos a pesar de nuestra propia vida, por un lado y por el otro es increíblemente, creo que es una muy clara muestra de la fuerza del amor. Definitivamente, muy impactante y bueno, pues de alguna forma también, como tú lo mencionas, hay una frase que dice, no recuerdo quién la dice, pero la tristeza del alma puede matar más rápido que un germen, ¿no? Entonces, pues ahí está una muestra clara de ello. Sí, sí, sí. Y fíjate que yo no sé si estos casos se están dando más frecuentemente en la actualidad o es que en la actualidad, como tenemos más redes sociales, somos más capaces de poder proliferar la noticia, ¿no? Pero también en abril del 2014 hubo otra pareja que falleció con 15 horas de diferencia. Entonces, y bueno, estamos hablando de parejas de muy, muy larga terminación y que no es un tema de accidente, es un tema de cómo al ver que la otra persona se va de la vida hay una decisión de decir, yo también me quiero ir, ¿no? Entonces, bueno, esa es una muestra de amor, de una muestra de determinación, porque creo que también es una forma en la que en esos momentos se elige la muerte sobre la vida y bueno, un momento de reflexionar y de entender qué estamos haciendo en nuestra relación de pareja. Y la verdad es que yo, sinceramente, este tipo de cosas me sirven para reflexionar y decir, si hay personas que pudieron durar 61 años de matrimonio, ¿qué hacemos nosotros en la actualidad que a veces desistimos demasiado pronto o a veces nuestro orgullo no nos permite avanzar un poco más, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las notas que han sucedido, una nota bastante romántica. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!